No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Margaret, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña, Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... Se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar. Estás conectado a ella y no... Puedes resistir la sed de... Ya no eres la misma persona. Igual que mía. Así que mía me envió el mensaje por Evelyn. Mira. La niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿En quién es? Encuéntrala. Encuéntrala. Y deténla. Ethan. Salva a mi familia. Por favor. Evelyn. Aléjate de él. ¿Por qué? No te quiere. Puedo hacer que te quiera. No le hagas daño. Tonta. Te lo he dicho. No voy a dañarlo. Ni te acuerdas. ¿O qué? No eres mi mamá. ¿Recuerdas? Mira, ¿cómo... Hay tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Toma. Llévate esto. ¿Qué? Espera. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida. Dices que irte. No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora ve. Y acaba con ella. No. No. ¡Mía! ¡No! ¡No! No. No. No.